Si pudieras el compadre, hola tu pareja, será que temor, hola tu oreja y saltar tu piel. Si pudieras el compadre, hola tu pareja, será que temor, hola tu oreja y saltar tu piel. Si pudieras el compadre, hola tu oreja y saltar tu piel. Si pudieras el compadre, hola tu oreja y saltar tu piel. Si pudieras el compadre, hola tu oreja y saltar tu piel. Para tu buena suerte.